¡Era Torrontés! Ahí está el equipo. Dios mío, qué embajadores hemos mandado, ¿eh? ¡Quiénita de las mellizas! ¡A laburar y de jodas se fueron a Francia! Acá hay un personaje, empieza el Mundial de Aeropuerto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué haces con esto? Sí, lo estaba jugando. No, 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 no. Yo pensé que era un piato de c***, ¿verdad? ¿Habían hecho escala en San Pablo? Bueno, acá se ve cuáles nos trabajan cuando Paula... Bueno, estamos acá en el avión. Como verás, muy proniosos. Como los argentinos. Se han pulgado por baño cuatro veces. Se cree que no era un premio. Ahí están las mellizas, ahí está Fierita. Nuestro camarógrafo Nico. El pulga y nuestro productor Javier Barbato. Están todos bien, sepan sus familias. Están en París y preparados para cubrir el Mundial a la manera de aterrantes. Estamos abocados. Pero no nos cree nadie. No, vos ya no se cree nadie. La gente no te cree nadie. Vení, 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 vení. ¡Que no, no llegamos a Francia! ¡Ay! Bueno, increíble. Sigamos a Francia y a Torrón te va a cubrir absolutamente todo el Mundial. Todas las hinchadas. Todas las sobreacciones turísticas. Todas las brecas de Francia en exclusiva. ¡Qué pasiones! ¡Francia 98 le vamos a dar en esos gemelos a todos los jugadores del mundo! O sea, a ver, estamos... Qué gracia que yo vengo para acá. No sé cuál es el sentido. Sí, nada, va, no vaya a hacer otro testo, pero no me caso. Dejáme, por favor. Se me pone la piel de gallina. Falta muy poquito para que empiece el Mundial. Y a Torrón te ya está en Francia. Abajo de la tuja y fénix con la bandera de Vance. ¡Dios mío!